Es una locura, yo te lo jurí, que vas a ganar con eso No te te pago, que yo se lo digo, sabes que no tengo miedo Pero si lo haces, pero si te cuentas, vas a destruir lo nuestro Yo estaré acabado, tú estarás perdida, maldito de momento, detrás de mi vida Yo que soy, yo que soy, sin lugar a tu voz, 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 sin lugar a tu voz Y no es tanto ella, acabo yo y perdido tu vida ¿Cómo le digo? Que me da lo mismo, que va yo que venga, que esté no conmigo Que no siento nada cuando me acaricia, que ya no disfruto como ante su risa Que quiero escaparme, que siento ahogarme, que me desespero, que ya no la quiero ¿Cómo le digo? Querías hablarme, saber lo que pasa, que no te he cambiado y quisiera ayudarte Cuéntame todo, es que hacia tu río lo que a veces sonríes Te quedas mirando, me llaman, me dices, ¿por qué estás mal? Por favor dime Lo que pasa es que ya Es muy tarde, estoy cansado y el día fue largo Pero si algo pasó, dímelo, porque yo tal vez pueda sedar Todo está bien, no te preocupes, es solo el trabajo Yo pensé que tal vez tú querías que hoy me quedara a tu lado Pero es muy tarde, déjame solo, que no pasa nada Yo quiero compartir como antes las cosas que te has que van No es nada importante, te pido mentiras, es solo cansancio Yo no puedo entender como antes los tiempos cambiaron tanto Se me hace la vida, esperando por ti A que al fin te decidas, si marchas o quedas Se me pasan los ojos, sin poder ser feliz Entre tantas palabras y tantas promesas Sabes que te entiendo, pero entiéndeme a mí Espera por favor, estemos seguros todos Se me pasa la vida, se me pasan los ojos, se me pasa el amor Ahora decide, cuando vamos a la vida Que quieres, que te mienta, que inventa lo que aún no siento Se me supe de mí, por cobarde, sin sentimientos Cada día se hace feliz Ahora decide, cuando vamos a la vida Que quieres, que te engañe, que cambie para conformarte Solo le queda la vida, y así voy a demostrarte Que alguien pueda ser feliz